El Lester fue uno de los grandes animadores de la temporada pasada, pero acabó cayendo fuera de los puestos de Champions League. Se avecina un año complicado para los Foxes. Ilya, me encanta tu camisa. Ah, te lo agradezco mucho. Es la misma de los últimos siete vídeos, más o menos. ¿Y esta te gusta? Sí, cuadros. Yo la estreno en este vídeo. La estrenas en este vídeo. Es la primera vez que me la pongo y me la pondré. O sea, solo me la voy a poner en este vídeo. Muy bien. Excelente. En ningún otro vídeo más, Ilya, en ningún otro vídeo más, vas a ver esta camisa. Perfecto. El precierto es azul, como la tuya. Es azul, sí, vamos a azul. Y casualmente como la del Leicester. Leicester City. Efectivamente. Leicester City. Un Leicester City que acabó la temporada pasada con un sabor agridulce. Porque si antes de empezar la temporada yo creo que le hubieras preguntado a los aficionados del Leicester, oye, quinto lugar. Pues te habrían dicho, lo firmo. Lo firmo sin duda. Pero acabar en quinto lugar después de como se desarrolló la temporada pasada acabó siendo una decepción. Para los aficionados de los Foxes estuvieron en puestos de Champions League todo el año y se acabaron cayendo al final. Sí, antes te voy a dar una valoración sobre esto. De hecho, en la última jornada. Sí, te voy a dar una valoración. Pero antes, súper rápido, cuando pides salitas de pollo, hablando de agridulce, ¿qué salsa pides? Agridulce, barbacoa... No me gustan las salitas de pollo, no como nunca. Y salsa barbacoa, agridulce. Barbacoa. Barbacoa, vale. Es que a mí me encanta el agridulce y normalmente no gusta tanto. No, barbacoa. Y hablando de agridulce, efectivamente, así es, Ilya, el Leicester dio ese bajón. Hay que ponerse un poquito en situación con el Leicester, saber de dónde viene y valorar dónde está, para ya poner al Leicester entre... porque ya le tenemos como claro candidato siempre a puestos europeos y no es así, es decir, no nos confundamos. Hay que recordar de dónde viene Bardi, hay que recordar... Es decir, el Leicester está sacando jóvenes súper interesantes, Barnes, Madison, etcétera, etcétera, pero yo creo que llega un momento y va a llegar, y creo, y lo hemos hablado, que puede ser esta temporada, en la que dé un pequeño bajón y se quede donde yo creo que a lo mejor es la naturaleza del Leicester, a menos de que empiece a invertir mucho más dinero. Bueno, es verdad que el Leicester... Es un club vendedor. Comentas un buen mutuo aquí, que el Leicester al final está en una ciudad relativamente pequeña, tiene un estadio relativamente pequeño y está compitiendo con clubes más grandes, ¿no? Quiero decir que, digamos que su puesto natural posiblemente sea el noveno o el décimo. Sí. El noveno o el décimo. Bardi cada año es un año mayor, Schmeichel cada año es un año mayor. Sí, sí, sí. Y es curioso que todos los jugadores de la Premier... Sí, todos. ...saben un año mayor cada año. Sin excepción, sí. No hay ninguno que sea un año menor o que se haya quedado igual. No, es curioso. Todos han cumplido más. Es curioso, ¿eh? Un año más, sí. Es algo que tienen en común, ¿no? La verdad es que el Leicester tiene que fichar bien si no quiere caer después, sobre todo, de que algunos rivales directos en esta última temporada se hayan reforzado bien. Es el caso, por ejemplo, del Manchester United con Donny van de... ¿Vick? ¿Vick? Van de Bike. 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 Y el Chelsea, sobre todo. El Chelsea, que finalmente queda cuarto, el Leicester queda quinto, pero claro, el Chelsea ha dado un salto brutal. Y luego hay equipos por detrás... Tottenham. Que están mejorando. Tottenham, Everton. Así que el Leicester tiene que ponerse manos a la obra si no quiere que todos estos equipos le adelanten. Se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas urgentemente. Y además, ojito, con que no se les vayan activos importantes. Bueno, esto veremos. Yo creo que después de la marcha de Chilwell, dudo que le abran la puerta a alguno más, a menos de haber una cantidad estratosférica. Pero, hombre, yo creo que Ndidi y Pereira son futbolistas que... Que gustan. Que gustan mucho. Soyuncu. Soyuncu, Madison. No, hay futbolistas que por edad interesan a muchos clubes. Interesan mucho. No solo en Inglaterra. La verdad es que el Leicester se cayó al final de la temporada pasada. Y es otra cosa que Brendan Rodgers tendrá que solventar. Porque, digamos, vienen en una muy mala inercia. Acabaron ganando solo cuatro de sus últimos 17 partidos. Y además, en esa recta final, también quedaron apeados de las copas, donde también tenían ilusiones de progresar. Y, bueno, para mí es un equipo que está compensado. Brendan lo ha hecho, Rodgers lo ha hecho bien. Yo creo que se ha hecho con el club, con la ciudad. Pero, para mí hay un problema que es... La baja de Chilwell descompensa bastante para mí el equipo. Es que yo creo que tenían la segunda mejor dupla de laterales de la liga con Chilwell y Pereira. Claro. Tras a Alexandra Arnault y a Rodgers. Y ahora ha llegado Timotí Castaño. O Timoté. No, Timotí. 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 O Timoté. Timotí. 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 Que es más bien lateral derecho. Sí, es lateral derecho. Es verdad que puede jugar a pierna cambiada, pero es diestro. Pero yo creo que... Porque todavía están por ahí Christian Fuchs y... Luke Thomas. Luke Thomas. Que rompió al final de la temporada pasada. Pero necesitaría un lateral izquierdo. Claro, lo que pasa es que yo creo que ya no lo van a fichar. Porque ya tienen a Luke Thomas, tiene a Christian Fuchs, Timotí Castaño puede jugar ahí. Entonces yo creo que ahí van a perder. O sea, en el 11 de titular, luego lo comentaremos, pero yo creo que efectivamente van a perder. Yo creo que una de las cosas que les mató la temporada pasada fue la falta de profundidad de plantilla. Falta de profundidad de plantilla. Porque en realidad el equipo se cae cuando Soyuncu es sancionado, cuando se lesionan Chilwell, Pereira, Madison... Y ahí es verdad que no hay nada. Tienen que empezar a entrar jugadores que no acaban de convencer. A Joseph Pérez es un fichaje que costó mucho dinero, no ha acabado de convencer. Demaray Gray no ha acabado nunca de dar el salto. Papi y Mendy, que le han renovado ahora, pues tampoco está a la altura de Wilfred Ndidi. En fin, una serie de futbolistas que son suplentes correctos. Me sorprendió que renovasen a... Sí, a Papi y Mendy, a mí también. A Mendy. Pero, que claro, que cuando tienen que entrar el equipo pega un bajón. Que es lo que pasó la temporada pasada. Y además es especialmente grave en el caso del Leicester, porque Brendan Rodgers es el tercer entrenador que hace menos cambios en la Premier League después de Sean Daichy en uno. Que ya sabes que Sean Daichy en uno no hace un cambio, ni que los maten. O sea, usan... Bueno, Sean Daichy usa 11 jugadores, los 11 que hay. Y en uno usa 14. Y Brendan Rodgers ya viene después. Pues claro, si tú eres un entrenador que usas, haces muy pocos cambios, y cuando tienes lesiones, sanciones, tienen que entrar los de la segunda unidad, no están preparados. Pues, y además va a tener que tirar al principio de ese fondo de armario con Benkovic, después de la sanción de Evans en la última jornada, tres partidos. Sí, sanción automática por Roja, tres partidos, y empieza el Leicester ya así, sin un central titular. Exacto, y bueno, luego ha mantenido, por ejemplo, a Telemans, ha mantenido a Ndidi, ha mantenido a Madison, por ahora, si no se les va ninguna pieza más importante, puede que puedan luchar. Puede que sí. Y si Vardy, joder, Vardy, perdón, hay que recordar que marcó 23 goles, quizás pueda seguir atinado y llegar a una cifra importante, puede. Pero yo creo, te digo puede, creyendo que se va a caer un poco, pero si le quitan a otra pieza fundamental, de aquí al cierre mercado, ya lo veo imposible. Vardy es otra de las grandes incógnitas, hemos comentado la falta de profundidad de la plantilla. Vardy, que fue el máximo oleador la temporada pasada, con los 23 goles que comentabas, un año más, un año más, y claro, algún año Vardy va a bajar su rendimiento. Y es que si Vardy baja, es que ya no te digo que baje a, en fin, que baje a 10 goles, si baja a 12 o a 13, ya el Leicester está echando de menos muchos goles. Y ahora mismo no hay, es verdad que Rodgers recuperó un poquito a Igeanacho, pero Igeanacho es Igeanacho, o sea, el nivel que tiene es el nivel. Es decir, ha mejorado un poco, pero yo a Igeanacho no le veo como el delantero centro titular del Leicester. Para nada. Entonces yo creo que ahí el Leicester, si no es este verano, será el que viene, pero ha de fichar un delantero de muchas garantías, un delantero de primer rival. Oye, un Dan Ings. Dan Ings, Dan Ings es un futbolista que ha marcado 22 goles con el Southampton. Dan Ings sería un buen fichaje para... Dan Ings sería un gran fichaje. Si te parece hablamos de... Pero Dan Ings ahora mismo, irse de suplente de Vardy, encima con la Euro. Este es el tema. Son dos ingleses. Y por eso Leicester... Dan Ings lo que querrá es ir a la Eurocopa. Claro, y este es el problema que tiene el Leicester. Que Vardy no te va a aceptar que le traigan un delantero centro titular. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. Claro, pero bueno. Porque, ¿qué lo vas a traer? ¿Lo vas a traer cuando Vardy... Pero como a Vardy... Ya haya caído su rendimiento. Claro, como todavía no ha caído... Ya. Como Vardy empieza la temporada con la bota de oro aquí, en el locker room... Sí, sí, claro. En el locker room. Para que me traes a alguien si tengo aquí esta bota de oro, ya. Pero ya sabéis que en el fútbol hay que juzgar por lo que pueda pasar la próxima temporada, no lo que pasó la anterior. Total. Que ya fue. Bueno, pues, tema fichajes. Tema fichajes lo acabamos rápidamente porque el único que ha llegado... Timothy. Es Timothy. Timothy Castaigne, que llega aproximadamente en la Atalanta por 20 millones. Un jugador que en la Atalanta demostró una enorme versatilidad. Puede jugar de su posición natural de lateral derecho, pero ha jugado más adelantando en banda derecha. Así que esa es una posibilidad, que juegue por delante de Pereira. Ah, pierna cambiada, arriba ha jugado también. Por delante de Pereira. Puede jugar... Selección belga. Lateral izquierdo, de extremo izquierdo. Así que es un futbolista muy polivalente. Yo creo que al inicio quizá juegue de lateral izquierdo titular. No lo sé. Cubrirá, desde luego, cuando Pereira no esté. Eso seguro. Y, ¿por qué no? Más adelantado. Es otra opción. Que juegue en banda. Más adelantado por banda derecha. Tercer belga ya en el Lister. Thiel Le Mans, Praet. Y... Se está... Belganizando. Belganizando el Lister. Belgi. Si te parece, repasamos un poquito el once titular. El once. Once titular. 4-3-3, que es la alineación favorita de Brenda Roches. Hasta que en la recta final optó por una defensa de tres. Que yo creo que no es mucho su convicción. Sino que lo hizo más bien por ese cúmulo de lesiones. Intentó... Fue una ñapa. Sí, fue una ñapa. Intentó... Fue una pequeña chapuza. Intentó un parche. Intentó, digamos, hacer un poco más sólida la defensa. Que al final no lo consiguió tampoco. Pero añadiendo más jugadores, ¿no? Al vista de que no tenía a sus mejores jugadores. Pues dijo, bueno, vamos a intentar hacerlo más sólido. Añadir más jugadores detrás. No lo consiguió. Pero yo creo que el sistema preferido de Brenda Roches es un 4-3. Brenda Roches, que ya lo hemos comentado más una vez. Es un gran admirador del Barcelona. Y del juego de posición. Desde que era pequeño, pues, del Brasil. Que enamoraba a todos. Y de ese juego de fantasía. Es un entrenador que me gusta. A mí me gusta. Sí, a mí también me gusta. A mí también me gusta. A veces le critican que tiene algunas cosas de un poco... Rogeradas. Sí. Poco como las guardioladas. Exacto. Exacto. Tiene un poco eso, ¿no? Que llega Joe Allen. Bueno, es el Xavi galés, ¿no? Y tiene algunas cosas de esas, ¿no? Como aquello que tuvo con... Aquel invento que vimos en aquella serie. Being Liverpool. Un documental que se hizo sobre el Liverpool en que él enseñaba... A principio de temporada reunió a todos los jugadores del Liverpool. Era un Liverpool que había con Gerrard, Jamie Carragher, o sea, poca broma. Y entonces sacó un sobre y dijo, en este sobre... No, eran tres sobres. ¿Qué eran tres sobres? En estos tres sobres tengo los nombres de tres futbolistas que creo que me van a decepcionar esta temporada. No os voy a decir quiénes son, pero estad atentos. Estad atentos para no ser uno de ellos. Y ahí se quedó. Tengo los nombres de tres futbolistas que creo que me van a decepcionar este año. No se supo quiénes eran. No. Igual no había nadie. No se supo... Hombre, seguro que no puso nada. Era para mantenerlos a todos despiertos, supuestamente. Yo creo que uno podría haber sido Rajima Sterling, con el que también tuvo su rifi-rafe en ese documental Sebella. Bueno, vamos con... No lo he visto, lo quiero ver. No está mal, no está mal. El otro día lo criticaban mucho. Es un documental de hace, imagínate, hace seis años. Pero el otro día lo criticaban mucho, como un documental fallido. Pero tiene algunas cosas interesantes como esas que he contado. Vamos con el posible once. Cásper Esmaigl en portería. Ajá, sin duda. Buen portero. Pasan los años, un poco como Fabiansky. Buen portero, mejor persona, ¿no? Buen portero, mejor persona. Y padre. Padre ilustre. Padre ilustrísimo. De hecho, su padre, normalmente, que he visto mucho futbolista, a mí me gusta cuando veo a clásicos, me les pido una foto. A los de ahora no, pero a los clásicos y a Schmeichl, padre, me lo encontré en el King Power Stadium, en la previa del Leicester Atleti aquel de 2017. Sí, de cuartos de final, sí. Y me hizo una foto con él. Anda. Sí. Ah, muy bien. Con Peter. No es bajito el muchacho. No. No, 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 no sufre de acondroplasia. No. Defensa de cuatro con Ricardo Pereira en el lateral derecho. Sí. Lo hemos comentado aquí, probablemente top tres laterales de la Liga. Sí, sí, sí. Bueno, y te diría... Top dos. Sí, top dos y top diez, quince jugadores de toda la Liga. Parece un jugador fantástico, Ricardo Pereira. Me llama la atención que ningún grande europeo ha ido por él. En el otro lado, las opciones las hemos comentado. Está Luke Thomas, que es la opción, digamos, joven. Bueno, Christian Fuchs se queda como fondo de armario. Christian Fuchs es la versión momia. Y que también... Acababa contrato y... Sí, sí, ha renovado un año más. Un año más. Bueno, Timothy Castaigne es la opción con Luke Thomas. Es uno de los dos. Que a mí no me acaba de convencer ninguna, porque es un jugador a pierna cambiada. Un jugador muy joven. Bueno, en el eje de la zaga, no hay dudas, Johnny Evans y Charles Lard Soyuncu. Los tres del medio, Wilfred Tendidi y Tielemans, son seguros. Y el otro puesto depende. Puede ser o para Praet o para Madison. Con lo cual, cambia la composición de los jugadores de ataque en función de que esté uno u otro. Yo le tiro más a Praet para darle un poco de equilibrio a ese centro del campo. Con lo cual, los jugadores de ataque serían Barnes, Madison y Jamie Barley. Sí, es que es lo que te digo. Sobre el papel, este once es bueno. Sí. Este once te compite un puesto europeo. Lo que pasa es que aquí se te cae uno y ya no hay mucho más. Yo creo que es un coche que si le quitas una piscita más, se puede ir a... Claro, exacto. Ese es el tema. A principio de temporada jugaba Madison por el medio y jugaba Joze en banda. Claro. Que también sobre el papel se leía bien porque Joze la verdad es que lo hizo muy bien en Newcastle. Y llegaba con muchas expectativas, expectativas muy altas a Leicester. Pero la verdad es que no funcionó. No funcionó y al final ha acabado jugando Praet en medio, Madison en mano. Al final ha acabado jugando ninguno porque están todos lesionados. Pero yo creo que este es el once más probable que aline Brenda Rosales a falta de algún que otro fichaje. ¿Crees que se caiga el Leicester quinto esta temporada? Yo creo que todos estamos de acuerdo. Va a ser muy complicado. Voy a hacer claro mi predicción. Además Europa League, que no hay que olvidarlo, va a jugar Europa League los jueves. Va a jugar Europa League, que es un problema y justamente por eso preveo un del 10 al 15. ¿Del 10 al 15? ¡Guau! Por ejemplo, en el Guardian creo le ponían noveno. La predicción del Guardian. Yo le pongo 10 al 15 porque para mí el Europa League les va a desgastar mucho. Que es un poco lo que le sucedió a los Wolves también esta temporada pasada que acabaron fuera de Europa. Igual me ha pasado pero el tiempo me lo dirá, ¿no? Es que claro, yo creo que, claro, Tottenham. Digamos que los cuatro de este año quedan entre los primeros cuatro. Más Tottenham, más Arsenal. Ya te vas al sexto. Más Everton. Everton. Más Wolves que no juegan Europa League. Que no juegan Europa League. Que es importante. Y claro, es que ahí ya te estás colocando en el noveno lugar, precisamente. Y con tal de que haya alguna revelación. Claro. Un equipo que sorprenda. Yo, yo... Un Sheffield del año pasado. Sí. Por eso te digo 10 al 15. Sí, yo el noveno lugar no me parece descabellado. En fin, esperamos que le vaya bien al Leicester, que es un equipo muy divertido de ver. Pero que es verdad que con esa falta de fichajes, la pérdida de Chilwell, la Europa League, la verdad es que apunta a que va a ser una temporada complicada para el Leicester. O sea, hasta aquí la previa de los Foxes. Os recuerdo que si no queréis perder ninguna de estas previas, os suscribáis al canal. Claro, si es que, por cierto, es verdad que... Y es solo un clic, es que no cuesta nada. Es un clic que es gratuito y que vale, alguno dirá, sí, pero hay que hacer así, que es un esfuerzo, ¿no? Pero no es tanto. No. No es tanto. Yo puedo estar haciendo esto... Suscribir, suscribir. Y luego... Yo podría estar haciendo esto 8 o 9 horas. Yo 8 o 9 años. Ya verás. Empiezo ahora, ¿eh? 8 o 9 años. Ahora tienes 34. Voy a hacer esto hasta los 42. Sin parar. No voy a parar nunca. Solo para dormir. Pero en cuanto me despierto, otra vez. Pues sed como Javi Torres y suscribiros al canal de La Media Inglesa. Yo swear, you'll never see anything like this ever again.